ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Acá estamos presentando la Bermuda Discovery 190, una lancha pro abierta de proa cuadrada, muy moderna, con las nuevas tendencias que vienen del mundo. Es una lancha de 5,70 metros por 2,50 metros de manga. La lancha está habilitada por Prefectura Nueva Argentina para nueve personas. Muy importante son las comodidades que tiene, y una proa muy amplia que es muy, muy cómoda. Al ser cuadrada se le gana mucho espacio. Además de eso tiene dos butacas giratorias, y un asiento en L, en popa, que le hace que sea muy cómoda interiormente la lancha. Bueno, la lancha de serie, viene con tono de proa, bomba de achique, equipo de música con parlantes alpine marinos, viene con toda la tapicería completa, todo lo instrumental. La verdad que viene muy completa, con todo lo necesario para poder salir a navegar. En el caso de los opcionales, bueno, hay una serie de opcionales bastante interesantes. Se puede colocar una mesa desmontable, que se puede poner tanto en proa o en popa, lo que es una barra de esquí, minitop, torre de wakeboard. La verdad que tiene un montón de opcionales, que se puede armar una lancha muy interesante, depende del gusto de cada cliente, digamos. Está construida en fibra de vidrio, inyectada en poliuretano expandido, con piso plástico matrizado, nada, muy robusta, como es característica de bermuda. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo. El rango de motorización de la embarcación es de 150 caballos a 200 caballos, siempre en pata extralarga. Nosotros trabajamos con todas las marcas de motores. En este caso, la lancha está armada con un Mercury 150 cuatro tiempos, de 3.000 centímetros cúbicos. La velocidad crucero se logra a 3.500 vueltas, con un consumo aproximado de 20 litros hora. Nosotros estamos entregando la lancha en una cantidad de colores muy interesantes. Los más vendidos son azul oscuro o negra, pero también puede ser roja, naranja, gris. La verdad que tenemos una muy amplia gama de colores para ofrecerle al cliente. El público que nosotros apuntamos con esta embarcación es mayormente la familia, pero también la verdad que ha tenido muy buena aceptación entre la gente joven, armándola con Torre de Wake y un montón de otras cosas para hacer deportes náuticos. Se ha hecho una gama muy grande de clientes que están muy interesados en la lancha y la verdad que hemos vendido muchas hasta este momento. Todas las embarcaciones de Bermuda tienen cinco años de garantía y bueno, ustedes ya conocen lo que es calidad Bermuda. Esto es más o menos de lo mismo en lo que es la calidad y rebustez de Bermuda. Estas son nuestras conclusiones de la nueva Bermuda Discovery 190 y comenzamos por las características generales. Eslora 5.7 metros, Manga 2.54 metros, Puntal 1.30 metros, Calado 75 centímetros, Peso 920 kilogramos, Rango de potencia 150 a 200 HP, Combustible 120 litros, Habilitación 8 personas. Con este nuevo modelo de 19 pies, el astillero suma una opción más a su gama de embarcaciones Open. Tiene un diseño de líneas modernas con proa cuadrada que genera amplios espacios en toda la embarcación. Gracias al diseño que tiene esta Bermuda Discovery 190, hace que el interior se destaque por su amplitud y comodidad. El cockpit está confeccionado con un gran sillón en L y butacas giratorias que permiten armar un gran lugar de estar. También cuenta con posavasos en acero inoxidable, conservadora, sistema de audio y muchos lugares de guarda. Un párrafo aparte es el Open de Proa. Como ya dijimos, al ser de proa cuadrada, genera un amplio espacio donde caben dos o tres personas sentadas cómodamente. Tiene más lugares de guarda, más parlantes y más posavasos, con el agregado de poder acceder fácilmente por proa. El equipamiento que trae de serie la Discovery 190 es muy completo. Incluye tono de proa, bomba de achique, equipo de audio con cuatro parlantes marinos, tapicería completa y el instrumental necesario para salir a navegar. El rango de motorización va de los 150 a 200 HP de potencia, siempre con pata extralarga. En este caso, la unidad que estamos probando está equipada con un Mercury 4 tiempos de 150 HP de cuatro cilindros en línea. Tiene una hélice de acero de 14,5 de diámetro por paso 19. En navegación se siente serena, es dócil de maniobrar y tiene un excelente corte de ola. Estos son algunos datos registrados. A 3.500 RPM, la velocidad crucero fue de 47 km por hora. Al régimen máximo de 6.000 RPM alcanzó una velocidad final de 83 km por hora. El consumo estimado es de 20 litros por hora. Esta Discovery 190 de astillero Bermuda es un nuevo producto con el cual la marca entró con gran aceptación a un segmento muy competitivo de nuestra industria, siendo desde su lanzamiento un éxito de ventas en todo el país. Gracias. 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 Gracias.